Bien, y ya por último, para terminar este tema de introducción, vamos a hablar de las herramientas imprescindibles que vamos a usar, que en este caso son Git, GitHub y GitLab. Vamos a tener una pequeña subsección más adelante, un pequeño epígrafe, digamos, en la que os explicaré cómo descargar el código. Pero bueno, vamos a contaros que al final Git, ¿qué es? Pues es una herramienta de gestión de código que te va a permitir, eso se llama un sistema de control de versiones, que lo que te permite es teniendo, cuando tú empieces a programar, pues que esa herramienta Git vaya observando tu código y vaya anotando los cambios que vas haciendo tú progresivamente, de tal manera que en algún momento que necesites puedas volver atrás. Ese es como uno de los primeros pasos de Git. Pero además te permite compartir ese código con otras personas y que esas personas trabajen contigo en el proyecto, de tal manera que gracias a Git poder tener un sistema de quién ha hecho qué, en qué momento, y que cuando se vayan a juntar esos dos códigos, pues que no haya colisiones indeseables, que lo que ha cambiado uno no colisione con lo que ha cambiado otro y que todas esas cosas pasen con sentido. Entonces, Git realmente es un estándar de facto importantísimo en la industria, o sea, yo no conozco ninguna oferta de empleo en la actualidad en las que no ponga algún epígrafe por ahí de Git es imprescindible, o conocimientos de Git necesarios, o fluidez con Git, siempre hay algo de Git, o yo os digo, no conozco ninguna últimamente que no esté. Vale, aparte de eso, la forma de compartir de código con vosotros, yo voy a crear, a lo largo de lo que estamos haciendo el curso, voy a crear distinto código, todo ese código va a estar disponible para vosotros, y la forma que voy a tener yo de compartir ese código con vosotros es utilizando un Git. Al final, no es más que una URL de la que os daré, y que desde Github, o digo, perdón, desde IntelliG, podréis descargar. Entonces, automáticamente se hace todo, y también os enseñaré de alguna manera que cuando descarguéis mi código, lo podáis modificar, podáis hacer vuestras modificaciones, añadirles comentarios, y que ese código deje de ser mío, digamos, y pase a ser vuestro, y lo podréis guardar, y podéis echarle un ojo siempre que queráis. Eso sería mediante Git, y luego, con la herramienta de GitHub o GitLab, lo que haremos será el hecho en sí de compartir el código, el código que he escrito en mi máquina, que estaría en local, en mi ordenador, pase a estar en la nube, de tal manera que cualquiera, en cualquier momento, pueda descargarlo y verlo. Y en caso de que yo, por ejemplo, mañana, pasado, me encuentre un pequeño fallo en el código, pues lo pueda resolver, actualizarlo en ese servidor, y que vosotros veáis que ese cambio ha tenido lugar. Bueno, entonces, GitHub y GitLab son las dos empresas más importantes que ofrecen ese servicio de alojamiento en la nube de repositorios de GitHub. No son las únicas, pero sí que son las más conocidas y extendidas. Entonces, nosotros vamos a utilizar una de ellas para compartir ese código, y vamos a tener, como os decía, un vídeo en específico en el que os explique cómo descargar el código y cómo empezar a verlo. Pero en cualquier caso, que tengáis acceso al código, no significa que tengáis que partir de ese código. Yo os recomendaría ir escribiendo, a la vez que voy haciendo yo el código y demás, intentar ir siguiendo, ¿vale? Para que ir escribiendo vosotros, para que vayáis viendo los fallos, para que empecéis a sentiros cómodos con los errores. Que, ah, me está apareciendo tal error, a la que lo escribo yo, miro el código del profesor, lo estoy viendo en el tiempo real, y veo que a él no le está dando error. Pues mirad un poco por comparación y veréis, pues a lo mejor me he comido una mayúscula, o alguna historia así. En cualquier caso, tendréis tanto el código de los ejercicios, como el código de las clases, como el código de los ejercicios también avanzados, que os contaba antes. Gracias. 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 Gracias.